Mi melodía salió al verte caminar Así de esa manera, un presentimiento de mí se apoderó al venir como si alguien me estuviera esperando Llego y la primera mujer que me miró fue la más linda y me quedé alucinando Busco la manera de conquistarla y no puedo encontrarla Quiero sacarla a bailar pero estoy pensando que me enamoraré bailando Mi melodía salió al verte caminar al fin de tus caderas Y el ritmo me lo contagiaste al bailar Así de esa manera Mi melodía salió al verte caminar al fin de tus caderas Y el ritmo me lo contagiaste al bailar Así de esa manera Luego me animé y le hablé, quiero bailar contigo toda la noche Pues ya no aguanto verte bailar como otro hombre Baila conmigo para que ellos me envidien Pero se dio vuelta y no me habló Y esto fue como un regalo del cielo Pues yo como nadie la miró Y me dije al verla caminar me estoy enamorando Mi melodía salió al verte caminar al fin de tus caderas Y el ritmo me lo contagiaste al bailar Así de esa manera Mi melodía salió al verte caminar al fin de tus caderas Y el ritmo me lo contagiaste al fin de tus caderas No me he dado por vencido ese estilo de mujer Así como así no la olvido Parece algo prohibido Pero es lo que siento nunca antes lo había sentido Vamos a bailar le repetí Y me dijo que sí Me pidió darle un beso y se lo di Y nos enamoramos besándonos Mi melodía salió al verte caminar al fin de tus caderas Y el ritmo me lo contagiaste al bailar Así de esa manera Mi melodía salió al verte caminar al fin de tus caderas Y el ritmo me lo contagiaste al bailar Así de esa manera Mi melodía salió al verte caminar al fin de tus caderas Y el ritmo me lo contagiaste al fin de tus caderas Y el ritmo me lo contagiaste al bailar Así de esa manera Mi melodía salió al verte caminar al fin de tus caderas Y el ritmo me lo contagiaste al bailar Así de esa manera Mi melodía salió al verte caminar al fin de tus caderas Mi melodía salió al verte caminar al fin de tus caderas Y el ritmo me lo contagiaste al bailar, así de esa manera Mi melodía salió al verte caminar, al fin de tus caderas Y el ritmo me lo contagiaste al bailar, así de esa manera Gracias por ver el video